Bueno, bajar de peso rápido o lento, cuál es la mejor manera. Hay gente que termina de hacer su periodo de bulking o de mantenimiento y dice bueno, voy a agarrar y bajar de peso, ¿qué hago? Empiezo con todo, bajo menos 500 calorías o bajo más todavía, menos 700, menos 800, menos 1000 calorías. Antes que empiece a hablar de esto un poco más, te recomendaría que también te fijes. Porque las mujeres en sí no necesitan un recorte de calorías tan grande en lo que es sus calorías de metabolismo por nivel de actividad física, que esas son como las que crean el déficit calórico una vez que comes menos que ese número que es lo que gastas por día. Las mujeres no necesitan un déficit tan grande. Acá voy a hablar de hombres atletas, ¿qué es lo que pasó? Porque en 2012 se hizo un estudio en el que agarraron a 30 atletas con más de 10 años de experiencia y lo que hicieron fue dividirlos en dos grupos en el que a uno se les recortaban muchísimo las calorías, si no recuerdo mal, por 791 calorías y al segundo grupo se las recortaban por 490 calorías aproximadamente. Entonces querían ver cuál era la manera más rápida y a la vez eficiente porque medían también cuánta masa muscular y cuánta grasa estaban perdiendo esos dos grupos. Y lo que se descubrió fue algo muy interesante, es que el grupo que bajaba de peso lento, por así decirlo, que tenía un recorte de calorías de 490 calorías, bajó el mismo peso después de 9 semanas que el grupo que hizo el recorte grande de calorías en 5 semanas. Pero lo más interesante de todo es que al final de estos periodos el grupo que hacía el descenso de peso de manera lenta, terminaron perdiendo 4.9 kilos de grasa y ganó un kilo de masa muscular. Y el otro grupo terminó perdiendo 3.2 kilos de grasa y perdió 0.2 kilos de masa muscular. O sea, terminó pasando eso, que tardaron más en estar bajando de peso, en bajar esa cantidad de grasa, pero terminó pasando eso, que terminás con uno ganando bastante masa muscular o por lo menos reteniéndolo mucho más que de la otra manera. Así que es para verlo, también dependiendo tu situación particular, yo personalmente como para ir cerrando esto como mindset que te dejo, a ver si te cierra, que es como me lo tomo yo, la mayoría de las veces lo que más te importa es llegar. Para mí el tema de los objetivos físicos del fitness en sí es como una maratón, gana en sí, que obviamente si llegás primero, si estás compitiendo es otra cosa, pero normalmente uno tiene la carrera con uno mismo y creo que asegurás mucho más tus chances tomándote las cosas con más calma porque es más fácil hacer cambios de a poquito que volverte loco, loca y pasarla miserablemente por un mes o dos meses en lugar de estar un poco más tranqui y pasarla un poco mejor durante dos meses, tres meses, cuatro meses, también dependiendo de tus objetivos físicos, hay gente que tiene los objetivos físicos allá y están acá y bueno, te va a llevar más tiempo, eso también tenedlo en cuenta. Pero bueno, recomendación final, fíjate vos en qué situación estás, quizás sí, tenés un casamiento, lo que sea, y querés llegar sí o sí, bueno, metele, pero para mí no es el mejor mindset porque pasa eso, que llegás pero después volvés porque termina pasando eso, te parís mucha masa muscular, te cuesta un montón hacer bien las cosas, después terminás comiendo mucho de más porque te estuviste restringiendo demasiado y personalmente prefiero no llegar a un casamiento como el ejemplo este y llegar al próximo casamiento y después de ese llegar a todos los casamientos y no que te pase que, bueno, llegaste a uno pero después a los otros no porque tiraste todo por la borda y realmente no sé si es la mejor manera, prefiero como encontrarle la vuelta y para siempre estar cheto o cheta o chete o que no hacerlo y que nunca le puedas encontrar a la vuelta y que siempre sea un sufrimiento bajar de peso. Así que te dejo con eso pensando, me gustaría que comentes vos qué es lo que pensás al respecto y así que haciendo que pase. Paréntesis, me queda algo de este video que creo que es importante aclarar. Según Eric Helms, que el chabón es una bestia, es un físico culturista natural y también, si no me equivoco, el chabón es nutricionista deportólogo y también según Alan Aragon, que es otro más nutricionista deportólogo sería de 0.5 a 1%, 1,2% de tu peso corporal por semana. Tenerlo en cuenta, fíjate vos, creo que está bueno como te de esa referencia, es decir, ok, pesás 9 kilos, bueno, por semana deberías estar bajando, podrías llegar a estar bajando, ¿dije 9? 90. Podrías llegar a estar bajando 900 gramos por semana. Esa es como una referencia que podés llegar a tener como para hacer las cosas un poco más prolijas y que no te pase que bajes demasiado rápido y termines sacrificando mucha masa muscular que tanto, tanto te costó meter esas gains. Así que eso y ahora sí, así que haciendo que pase. Gracias. 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 Gracias.